¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que ver el signo que nuestro amigo Dani nos diga, nos interprete Bueno, más bien escuchemos, tenemos que nosotros ponerlo aquí Tenemos a ver 7 minutos para lo cual es bueno Pero vamos a ver 2 puntos, 1 guión y 1 punto Vamos a ver cual signo es Y ya más o menos tenemos que adivinar que todo esté bien, todo correcto Como de acuario y una línea Vamos a seguir, como algo así, una onda Como una W, tipo Ya tenemos la primera bien, nos dice nuestro amigo Dani que es buena así 3 puntos, es la siguiente, son 5 lo que tenemos que hacer, son de estos Y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Prácticamente también se ve los juegos, espero que les guste mucho De tipo de desafíos que sean diferentes a lo que estamos jugando Obviamente también van a seguir los que tenemos anteriormente Pero, pues vamos a ver que tal nos va en este Que la verdad estoy emocionado A una, porque es la primera vez que grabamos este juego Rellena la bolita Ok, vamos Igual, al lado Ok, vamos a suponer que es este Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 guiones Nada más Vamos a ver, a ver si nos han ido Él es como el que tiene más la presidencia Aunque también nosotros tenemos de que si nosotros hacemos algo mal Pues obviamente nos va a perjudicar Una O Vamos a buscar la O Ahí está Muy bien Ya llevamos 3 4 puntos 4 puntos Esto es lo que tenemos que poner Para que se desactive la bomba Vamos bien la verdad En cuanto a lo que tenemos ahorita Y esperemos seguir así ¿Solo un hashtag? ¿Normal? Supongamos que sea este Porque también había otro Y esperemos que sea este 2 puntos Un guión Ese es el último que tenemos Para poder pasar este nivel Vamos a ver Déjenme en los comentarios Que les gustaría que fuera El especial Pues de Un año en YouTube Yo había pensado a lo mejor No sé Jugar el juego que más La verdad se ha hecho como más Popular En nuestro canal El cual es Error Line Commander Que la verdad es El juego que lo hemos pasado muy bien Ya ha estado Dentro del canal Desde el inicio Yo pienso que estaría a durar Otro poco más Recuerden Muchas gracias Por seguir apoyando A este canal Team Charlie One 1 Y que seguimos Pues adelante Nuestra pregunta ¿Qué es? Es 2 puntos Un guión 2 puntos Un guión Si así es Pensé que estaba Otro Pero no O Musica A ver Es un círculo Un palo Una línea Otro así Y otro así Y hay otro así Ok Entonces esta no es Esta no es Vamos a buscar Esperamos que sea esta Sigue pasando el tiempo Yo pienso que tampoco es Entonces no sé La verdad que sea Ajá Ajá Si así es Entonces algo más Va a estar mal Voy a Cambiar Hashtag A ver si es este Ya lo cambié Y la verdad no cambia nada Ni pasa nada La verdad no sé A ver Vamos a ver Que tipos de hashtag Vemos Ese es uno Ah es que el hashtag Hay uno que está Así de lado Y otro que es normal Entonces no sé La verdad Es Uno de los Cuatro puntos Cuatro puntos Corre amigo Dani Que normalmente nos quedan Tres minutos Para explotar O para pasar Este nivel Ahora estábamos Bastante nerviosos Vaya a pasar Algo diferente Algo que no tengamos Puesto Amigo Dani Amigo Dani A ver Vamos a seguir Bajándole Es este Y yo pienso Vamos a ver El cero Y de lado Ay Dios mío Dios mío A ver Dice que es de lado O sea que estamos bien Entonces a ver Vamos a ver Vamos a ver La nota musical A ver si fuera eso O la verdad No sé Pasando aquí Que la verdad Es todo diferente Y Es pasando cosas Ok Es ese Y que estemos bien La verdad Porque No nos da A ver Vamos a ver La ola A ver A ver Este tenemos Un palo ahí Y Este se supone Que sería La Nosotros pensamos Que sí Pero la verdad Es que no Tenemos dos minutos Lo cual es Bueno La verdad Chequense abajo Sale nuestro corazón A salir Pues diferente Y que la verdad Pues sí Nos está Complicando Algo Y la verdad Ya estoy nervioso Porque ya Llevamos bastante Tiempo A ver A ver Todavía Llevamos Un minuto 49 Y todavía No nos da Nada Es que hay Piezas Que se parecen Mucho Y que la verdad No sé A ver Eso se parece Pero La verdad No sé Son notas Musicales Pero No sé Pues ¿Por qué no nos da? Se supone Que está mal Algo O estamos Haciendo algo mal Pero voy a A ver Esas son olas Como nos había dicho Nuestro amigo Dani Pero Y es que la ola A ver amigo Dani Checa todo otra vez Dos puntos Un guión Un punto Dos puntos Un guión Un punto Ahora amigo Dani Ay Dios mío Corre 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 Que la verdad Estamos algo nerviosos Porque no nos da No nos activa No sabemos Y nos Pasar El de este A ver Tres puntos La siguiente Nos dice Nuestro amigo Dani Que ya Este está bien Ya nos hacen falta 47 segundos 47 segundos Tres puntos Tres puntos Corre 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 Tres puntos Y la verdad Pues no No sé Que pueda No sé Que esté pasando La verdad Ya cambié El signo Que teníamos Diferente Y también Ay Dios mío Ah esto es Nuestro corazón Que está Pues fallando Vamos a perder Yo pienso A ver A ver Ay 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 Corre 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 Que nos morimos Nos morimos La pasamos Apenitas Con 9 segundos La hemos Logrado Hacer 9 segundos Que hemos tenido Para desactivar La bomba Bueno Bueno pues Hasta aquí El video Del día Espero que os haya gustado Que les haya entretenido Que lo más importante Ahora hemos hecho Algo diferente En lo cual Estábamos acostumbrados A ver Y hacer Y la verdad Era pues La ocasión Para hacerlo Ya que estamos Sestejando Los 200 suscriptores Les voy a decir Muchas gracias Por todo lo que hemos logrado Esperemos seguir avanzando Más A como lo hemos estado haciendo Y pues vamos a ver Que tal nos va a dar Suscríbanse En el like Compartan Y activan la campanita Para ver Más videos Como este En el cual Pues como les dije Nos hemos pasado muy bien Muy divertido Estábamos que entre Si vamos a ganar No vamos a ganar Que va a pasar Y lo hemos hecho bien Verdad Así que pues nada Nos vemos En el próximo Videojuego Chao Y muchas gracias Por los 200 Suscriptores No vamos a ganar